Hola, hola, buenas tardes, sean todos bienvenidos nuevamente, estimados profesionales, futuros profesionales, a esta jornada nuevamente de especialización en estructura. El día de hoy vamos a dar inicio a un nuevo modelo en este software. Vamos a estar diseñando nuevamente un modelo de cero, ya con, digamos que, tomando en cuenta otras consideraciones del software, ya obviando también algunas cosas, porque ya hemos visto muchas partes teóricas, o una mayoría de las partes teóricas, para no decir muchas, porque ahora falta muchas cosas que conversar. Sin embargo, pues vamos a darle inicio a un nuevo modelo. El modelo que vamos a estar realizando, si vamos, vamos un momento a ver una planta que tengo aquí en AutoCAD, para solamente tener una visión de que es lo que vamos a realizar en el software. Vamos a realizar este modelo con esta geometría. Aquí lo he realizado, la planta en AutoCAD, para, digamos que, tener lo que son las cotas, los ángulos, con este giro que vamos a hacer, vamos a hacer esta geometría de esta forma. Va a estar compuesto de estas luces, luces de 5 por 6, que es la que tenemos aquí en pantalla. Va a estar compuesto también en esta parte, en la parte de aquí de atrás, digamos que esta es la parte principal, la fachada principal. En la parte posterior, la fachada posterior, va a tener un voladizo de 1, 2, 50 metros, que lo vamos a estar modelando, y va a tener esta luz de 2, 80, que va a ser un, digamos que un pasadizo, un pasillo que vamos a realizar ahí. Esta planta va a ser totalmente igual a la que tenemos acá también, la misma cantidad de ejes, y aquí vamos a tener otra planta, que es el giro que vamos a dar, aquí están los ángulos que vamos a realizar. Entonces, ya dicho esto, bueno, vamos a dar el inicio, para ir avanzando ya un poco con este modelo. Tenemos la distribución ya de todos los ejes, y bueno, vamos al software PITAS. Vamos a iniciar un nuevo modelo, como ya sabemos, iniciarlo. Vamos nuevamente acá, y vamos a iniciar un nuevo modelo, que le dice Newt Model. Newt Model, esta planta, o este edificio que vamos a realizar, es un edificio de 6 niveles, también. Sin embargo, vamos a estar aumentando un nivel más para el techo de la azotea, de, digamos que de la zona de las escaleras. Vamos a ver cómo podemos aprovechar ese ambiente y también. Bien. Entonces, en total van a ser 7 niveles que vamos a estar realizando. Cuando nosotros hagamos inicio a un nuevo modelo, como siempre se nos va a aparecer esta ventana, como ya sabemos, para nosotros iniciar, podemos nosotros usar unas configuraciones por defecto, traer un modelo existente, algunas informaciones, como también nosotros podemos configurar nuestro modelo. Vamos a configurar nuestro modelo. Aquí en DisplayUni vamos a configurar las unidades con las que vamos a trabajar, vamos a trabajar con el sistema internacional. Estos datos que son para perfiles metálicos no los vamos a utilizar, porque este modelo va a ser también de congreso armado. Y acá vamos a nosotros a trabajar con el código ACI 318-2014. Vamos a darle OK y vamos a visualizar, como siempre, nos aparece también esta ventana para la grid, que es para las plantas que nosotros vamos a realizar. Nos pide, como siempre, también el número de ejes en el sentido X como en el sentido Y. Entonces, vamos a ir acá a ver la planta que vamos a modelar. Vamos a comenzar a modelar nosotros toda esta planta que tenemos acá. Va a ser esta planta. Comencemos con esta que tenemos aquí. Sí, vamos a comenzar con esta. Vamos a observar que tenemos, vamos a ver, tenemos uno, dos, vamos a contar esto como un eje. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ejes. Tenemos seis ejes en el sentido X y en el sentido Y, o en el sentido Y. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ejes. En realidad son cinco ejes, pero vamos a usar este eje como para modelar lo que es el voladizo. Para tener esa línea de grid, para que nos sirva a nosotros de referencia. Entonces, vamos a modelar entonces una cuadrícula de seis ejes por uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis ejes por seis, seis por seis. Entonces, con eso volvemos otra vez al modelo. Vamos al modelo nuevamente que tenemos. Y aquí vamos a colocar, entonces van a hacer seis ejes en el sentido X, seis ejes en el sentido Y. Vamos a dejar estas longitudes así por respecto. Porque te la vamos a estar configurando manualmente. Y aquí vamos a configurar los niveles, los stories, la dimensión de la altura. Vamos a decir que vamos a trabajar primeramente con seis ejes, con seis pisos, seis niveles. Vamos a trabajar acá con las alturas. Vamos a colocar el que son tres veinte. Vamos a trabajar con unas alturas entre pisos de tres veinte. Y en planta baja vamos a trabajar con unos tres cincuenta. Siempre un poco más elevado para que cumpla esa función en la parte inferior de, digamos, aprovechar esos espacios. Para, ya sea para uso arquitectónico, mayormente para uso arquitectónico lo vamos a utilizar para esas alturas de la parte inferior más alta. Entonces, acá vamos acá y vamos a editar la gris. ¿Cómo es que podemos editar ahí la gris? Ok, vamos a tener aquí el plano. Vamos a trabajar por espacios, por la longitud de espacios. Vamos acá, vamos a ver cuál es el espacio en el eje, en el sentido X. ¿Cuáles son las luces que tenemos en el sentido X? En AutoCAD tenemos nosotros aquí seis, seis, seis. Todas las luces aquí son seis, seis metros. Entonces, vamos a colocar aquí seis metros en el sentido X. De A, B, C, 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 C. Esto va a ser de seis metros. Ahora vamos en el sentido Y. Como visualizamos, bueno, son las gris, los datos de las gris que nos piden en el sentido X y en el sentido Y. Ahora vamos en otro sentido de cuáles son las luces que tenemos. Y visualizamos acá este numerado de la parte inferior hacia la parte superior. Es decir, desde el punto del eje cartesiano cero con cero. Entonces, vamos a ver cuáles son las luces que tenemos en el sentido Y. Tenemos acá cinco metros, cinco metros, cinco metros. Los primeros tres ejes van a ser de cinco metros. Cinco, cinco y cinco. Sí, esos son cinco metros. Vamos a colocar entonces esos datos acá. Vamos a colocar aquí cinco, cinco, cinco. Son los primeros tres ejes. Y los primeros tres, vamos a ver los últimos dos, a ver qué luces tenemos. Tenemos esta luz de dos ochenta que va a ser para, digamos que para el pasadizo o para pasillo que tengamos acá. Tenemos dos ochenta, vamos a colocarle esa longitud. Y este voladizo que vamos a colocar aquí, dos cincuenta. Se van a hacer dos ochenta y dos cincuenta. Vamos a colocarle aquí dos coma ocho. Vamos a colocar aquí dos coma cinco. Ok, y aquí tenemos ya, a ver si, ya aquí tenemos ya un poco más de paréntesis. Porque la plancha que estamos dibujando. Vamos a cambiar un poco esas dimensiones, esas esferas. Ahí tenemos. Y visualizamos acá, vemos que es un poco más parecido. Vamos a cambiarle el color. Pero ahora sí vamos a mostrar todas las herramientas que nos ofrecen al software. Vamos a colocar este color. Vamos a colocar un color así. Acá. Este color. Le vamos a aceptar. Por ahora le vamos a dejar este nombre. Y vamos a darle OK. Vamos a colocar aquí OK. OK. Aquí ya tenemos, está iniciando. Este va a ser un edificio de uso residencial. Que lo vamos a diseñar con algunas informaciones de Bogotá. Vamos a decir que el edificio de Bogotá. Perdón, Medellín. Vamos a diseñar lo que está en Medellín. Con cierta característica para... Es importante saber la ubicación. Para eso tomar las características de... Vamos a hacer los análisis sísmicos. Los análisis de aspectos de diseño. Todos esos parámetros. Todos esos datos de la ubicación. Bien. Aquí nosotros vemos ya. Vamos a cerrar esta ventana. Vamos a cerrar también para que se nos vea el modelo más amplio. Y vamos a comparar este modelo que estamos realizando con lo que tenemos en AutoCAD. OK. Tenemos acá los ejes en el sentido X. Los ejes en el sentido Y o en el sentido Y. Y tenemos estas luces ya aquí ya colocadas. Bien. Vamos a ver qué más tenemos nosotros acá en esta planta. Vamos a visualizar esta que tenemos por acá. Tenemos también las luces aquí también de 6, 6, 6, 6, 2, 50, 2, 80, 4, 85. Está más acotado acá. Debería ser unos 5 metros. Sí, está más acotado. Todas son de 5 metros. Sin embargo, vamos a acotarla. Vamos a acotarla bien para trabajar. OK. Vamos a acotar las dimensiones desde acá hasta acá. Cambiarle. Vamos a colocar a ver qué eje es. Vamos a colocar así. Ya lo va a cambiar. Botamos aquí aquí para saber qué información tenemos. Y aquí está acá. 5 metros. Vamos acá. Continuamos. OK. 5 metros. Lo que vamos a hacer es. Vamos. A colocar. OK. Aquí estamos ya. 5 metros. Es exactamente el mismo de este lado, solamente que está rotado. Sería hacer este mismo, pero rotado. Entonces, lo que vamos a hacer es insertar una nueva grid. Vamos a agregar una nueva grid con la misma propiedad que tenemos. Vamos a agregar una grid. Vamos a agregar acá. Se la llama grid 2. Va a ser también en el plano cartesiano. Esto acá no lo vamos a colocar. Vamos a colocar acá. También son 6. OK. Y vamos a dar así que luego lo vamos a modificar también. Vamos a dar OK. Vamos a refrescar. Ahí vemos que ya tenemos el segundo insertado. Está el segundo. La segunda grid insertada. Ahora lo que vamos a hacer es modificar nuevamente esta grid. Para colocarle las mismas propiedades que tenemos. Colocamos acá. Vemos que en el sentido X todas son iguales de 6 metros. Y aquí van a cambiarse. Lo más recuerdo son 5. 5, 5, 2,8 que es el pasadizo. Espacito. Y aquí tenemos 2.5 que es el voladizo. OK. Vamos a cambiarle. Para que quede igual, no es cierto. Y aquí vamos a cambiar también el color. Va a ser este mismo color que tenemos acá. Y aquí vamos a darle OK. Refrescamos. OK. Vamos a ver entonces cómo quedó. Queda así porque está como siempre. Le dimos como. También se puede modificar. Pero le dimos como punto de inicio. Este que está acá. El punto 0 más 0, 0. Si visualizamos acá. Nos va a dar las coordenadas del sistema. Aquí en la parte inferior. Como está ahí marcando. Tenemos acá. Si visualizamos. Entonces cuando nosotros navegamos con el cursor. Vamos a visualizar que ese punto. Es en el sentido. X 0, Y 0. Y Z 19, 5 metros. Vamos ahora a mover. Ese. Esta gris que tenemos acá. La vamos a mover para acá. Que sería en X. En X. 30 metros. Y en Y 0 metros. Vamos a moverla. Vamos a hacer acá. Vamos a guardar este dibujo. Y vamos a editar esa gris. Vamos a agregar acá. Esta gris. Vamos a modificarla. Y ahora acá. 30 metros. Vamos a mover a este punto. 30, 0. 30, 0. Que es lo que tenemos acá. Ok. De acá le damos OK. Vamos a refrescar. Y ahora sí visualizamos que ya se ha movido un poco más hacia acá. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es tratar, es ver cómo podemos nosotros girar este parámetro que tenemos acá. Vamos a colocar. Vamos a ver como si podemos girarlo unos 90 grados. Vamos acá. Vamos a ver si girándolo da ese giro. Y vamos a colocar aquí uno. A ver. Menos 90. A ver cómo gira con menos 90 grados. Vamos a darle OK. Vamos a refrescar. Vamos a ver cómo quedó. Ha quedado en el sentido contrario. ¿Sí? Ha quedado en el sentido contrario. Ahora lo que vamos a hacer es. Vamos a modificar. Y vamos a colocarle aquí. Más 90. A ver. Damos OK. OK. Tenemos que tratar de coincidir lo más que se pueda con la arquitectura que tenemos. OK. Vemos que ahora. Vamos a ver entonces cómo movemos de aquí hasta acá. De todas maneras, lo tengo ya aquí. Ya había anteriormente hecho algunas grids. Vamos a ver dónde la tengo. Para visualizar ese punto. OK. Este punto. Vamos a moverla. Hasta acá. Este punto que tengo aquí. Vamos a colocarlo a esta coordenada que tengo aquí. 50, X, 50, 3. Y, 20, 3. Vamos otra vez acá. Y vamos a modificar. Modificamos y vamos a colocarle coordenada. X, 50, 30. Y, 20, 30. Y aquí le vamos a colocar 0. 0, giro. Bueno, donde cae. Vamos a reflejar un poco. OK. Nos cae acá porque ese punto que estoy colocando, esta coordenada, equivale, en lo que estoy viendo anteriormente, a este que tengo acá. Es el mismo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es rotarlo para que quede así. Vamos acá. Llegamos acá. Entonces, girándola, debería coincidir con este punto que tenemos acá. Vamos ahora a rotarla. Vamos a modificar. Vamos a mover. A ver, vamos a ver qué rotación tenemos acá en este modelo. Esto es parte del trabajo. Cuadrar la arquitectura que tenemos en planta con el software. Eso hay que buscarle ahí el sentido. Yo, por condición de tiempo, ya lo había hecho anteriormente. Y ya tengo por acá, digamos que los datos. OK. Vamos a continuar. Llegamos acá. Y vamos a ver cuáles son esos datos. ¿Cuánto lo va a girar? 90 positivos. Vamos a rotarlos. 90 positivos. Vamos acá a través del modelo que estamos realizando. Y vamos a rotarlo. 90 positivos. Acá. De rotación. Vamos a darle aquí OK. A ver cuánto gira. A ver si coincide. Vamos a refrescar la vista. Ahora sí tenemos ya nuestro... Digamos que nuestra planta ya es girada ya. ¿Sí? Ahora vamos... Si visualizamos, vamos a visualizar, a verificar esto con lo que tenemos AutoCAD. Aquí están 6 metros, 6 metros, 6 metros, 6 metros. Y aquí tenemos 2,5, que es el pasadizo. Todo esto va a ser... Todo esto va a ser voladizo. Todo esto va a ser voladizo de 250. Y todo esto que tenemos acá va a ser un pasadizo o un pasillo. Todo esto. Y todo esto aquí, bueno, como es la distribución de arquitectura, pueden ser unas entradas hacia acá. Que serían, digamos que unos apartamentos que estén aquí. De igual forma aquí también. Entonces pueden ser unos apartamentos. Y esto, digamos que... Esto pueden ser unas áreas verdes. Aquí puede haber una piscina. Como un edificio residencial. Puede ser un edificio vacacional que estamos realizando. Algunas áreas verdes. Entonces con este balcón se puede conservar esa vista hacia esa área de recreación. Ok. Vamos a seguir. Vamos a continuar. Vamos a modificar ahora nuestras grites. Nuestros ejes para que tengan concordancia. Entonces acá tenemos... Vamos a cambiar esto hacia el sentido contrario. Para poder, digamos que dibujar esta planta que vamos a tener acá. Entonces vamos a modificar. Este va a ser el 2. ¿Sí? Al 2 le vamos a modificar nosotros este sentido de... Eso va a ser esto. Vamos a colocar al final. Está en Start. Si yo le doy aquí Final. Vamos acá en... Este también. Le doy Final para modificar los ejes. En... 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 Ok. Ok. Entonces si yo le doy Ok. Y refrescamos la vista. Vamos a visualizar que... Aquí está. Se han colocado los ejes para aquel lado. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo estamos acá. Vamos ahora... Nosotros a... A modelar esta planta de aquí. ¿Cómo vamos a hacer el giro? ¿Cómo lo vamos a realizar? Y luego vamos a... A buscarle sentido para que... Para que quede bien instituido. ¿Sí? Porque tenemos acá eje ABC. Entonces vamos a continuar... Estos ejes para... Que tengan más sentido. Bien. Vamos ahora a modelar la parte central. Que es el giro que estamos buscando acá. ¿Sí? Entonces para eso vamos a agregarle nuevamente una nueva grid. Nueva grid. Ahora va a ser G3. Y ahora no va a ser en coordenadas cartesianas. Sino que va a ser en coordenadas cilíndricas. Entonces acá... De igual manera aquí no vamos a colocar ningún dato. No va a correr... Para nosotros la orientación. Que estamos haciendo... Orientación a la planta. Pero no vamos a hacer formadas manualmente. Y aquí... Nos pide a nosotros unas dimensiones. Ya vamos a visualizar cuáles son esas dimensiones. Entonces vamos a ver cuántos ejes tenemos. Nos pide a nosotros... Vamos a visualizar unas dimensiones... En R y en T. Vamos a ver cuántos ejes tenemos. Acá tenemos... Nosotros vamos a colocar... Acá vamos a colocar... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Sí? Esto que tengo aquí remarcado... Que ya tengo acotado. Y esto también. Cinco. Este... Vamos a marcarlo bien para que se entienda. Va a ser... Este de acá. Un eje. Vamos a tomarlo como un eje. Dos, tres, cuatro y cinco. En este sentido. Y en este sentido... Vamos a colocarle que sea... Que para los ángulos... Va a ser este... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Y cinco. Vamos a colocarle que son cinco y cinco también. Vamos a borrar esto y vamos a colocarle aquí también cinco y cinco. Vamos al software de nuevo. Ahí está. Y aquí le vamos a colocar cinco y cinco. 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 Nos la vamos a colocar el espacimiento que lo vamos a modificar. Y esto... Vamos a chequear qué ángulos tiene. Qué ángulo tiene. Vamos a ver. Por eso lo hago en AutoCAD para poder verificar... Cuál es el ángulo que hay. Y todo eso para poder dar el giro. Entonces vamos a aportar este ángulo de cuánto hay. Acá. Angular. Va a ser este ángulo que va a ver de aquí hasta aquí. ¿Qué ángulo hay? Hay un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Un ángulo de 90 grados. Pero este ángulo me lo está pidiendo para... El ángulo que me está pidiendo acá. Déjame ver. Este ángulo. Que es el ángulo T. Porque tengo dos direcciones. Direcciones en R. Direcciones en T. La dirección es en gris R. Equivale a esta dirección. Estas son las R. A lo largo. Y T. En ángulo. En los ángulos. Entonces me está pidiendo de cuánto van a ser los ángulos. ¿Sí? Entonces para eso, si tenemos nosotros uno, dos, tres, cuatro ángulos. Entonces lo que vamos a hacer es dividir. Todos los ángulos son iguales. Vamos a colocar todos los ángulos iguales. Vamos a dividirse en 90 entre 4. A ver cuánto nos da. 90 lo dividimos entre 4. Y nos va a 22.5. Es decir, que cada ángulo que tenemos nosotros acá. Cada uno de estos ángulos. Equivale a 22.5. Todos estos ángulos. Entonces esa va a ser la distancia que le vamos a colocar. O el valor que le vamos a colocar es el ángulo de T. 22.5. Le vamos acá. Borramos. Y vamos a acá nuevamente. Y le vamos a colocar aquí en los espaciamientos de las grilles en T. Esos ángulos que le vamos a colocar va a ser 22.5. Acá. 22.5. Le damos acá OK. Entonces tenemos ya tres grilles. Vamos a refrescar a ver cómo nos aparecen. Vemos que nos apareció acá. ¿Sí? Ahora vamos a darle orientación. Vamos a ver cómo hacemos para moverlo. Vamos a darle acá. Vamos a moverlo para este punto. Vamos a colocarlo acá. Vamos a ver qué punto es este. Qué coordenadas tenemos acá en este punto. Tenemos una coordenada X. 30 metros. Y es cero. Entonces le damos acá. Le damos acá modificar. Entonces vamos a colocarle en X. 30 metros. Para ir ya dándole un poco más de sentido. Refrescamos. Y ahora vemos que está en este punto. Está en este punto. A ver. Voy a darle zoom. Aquí está. Debemos llevarlo nosotros hasta este punto que está acá. que sería X. Que sería X. Y utilizamos un X. Y. 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 20.3. 20.3. Vamos a darle esa orientación aquí en Y. 20.3. Vamos acá. Lo modificamos. Y acá le vamos a colocar 20.3. 20.3. Entonces le damos a OK. Vamos a refrescar ahora. Ahora vemos que. Ahora sí está aquí en este punto. Lo que tenemos que es rotarlo. Vamos a decir rotándolo con 90 grados no va a esa orientación que estamos buscando. Vamos a colocar los 90 positivos a ver. Le damos OK. Refrescamos. No. Vamos a modificarlo. Vamos a moverlo aquí en cero nuevamente. OK. Ahora vamos. Debería ser 90 negativo. Para que gire el sentido contrario. 90. Le damos OK. Refrescamos. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a darle OK. OK. Ya tenemos ya casi que nuestra planta ya. Bien orientada. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es. Vamos. Tenemos que llevar estos ejes. Que coincida con estas líneas que tenemos acá. Con estas grites. Cada una. ¿Por qué? Porque si no cuando nosotros estamos modelando. Acá vamos a tener nosotros una viga. Aquí vamos a colocar una viga. Entonces esa viga que nosotros vayamos a tener acá. Que llegue acá. Vamos a dibujarla así. Cuando tengamos esta viga que llegue aquí. Y se coincida con esta viga que tenemos acá. Esta viga va a venir con un momento flector así. Que va a intersectarse con esta viga. Y es decir. Que este momento le va a causar una torsión a esta viga. Eso lo que va a hacer es que tengamos. Posiblemente tengamos nosotros. Esta viga nos exija después mayor. En mayores dimensiones. Entonces vamos a tratar de ver cómo hacemos para que coincidan estos ejes. Con este eje que viene de allá. Y con este eje que viene de acá. Para que quede totalmente uniforme. Para eso vamos. Si estamos utilizando nosotros este punto de inicio. Lo que tenemos que. Vamos a colocar esta misma dimensión que tenemos acá. Vamos a decir así. Nos da. Vamos a ver. Acá. E3. Porque ese es el E3. Y ya estamos a colocar acá. En este sentido. Déjenme ver cómo está aquí. Este punto A. A, B, C, D, E. Y aquí para allá está el 1. Lo que vamos a hacer es. Modificar. Aquí en ABC. Vamos a colocarlo aquí. Este es el primero. Que debería ser. Este espaciamiento de 2.5. Que es el pasadizo. 2.5. Que es el voladizo. 2.8. Que es el pasadizo. Y luego. Que son estas dimensiones que tenemos acá. Luego colocamos 5.5 y 5. 5.5 y 0. Acá vamos a colocarla. Como ven. Nos piden dimensiones. Vamos a ver. Aquí nos piden dimensiones o espaciamientos en R. Que es largo. Y en T. Que es en la grid. Con los ángulos. Cada ángulo. 5.5. En ángulo estamos bien. Pero ahora falta nosotros llevar. Las dimensiones que coincidan. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es. Ok. Vamos a ver como queda ahora. Vamos a ver. Veamos. Ahora sí coinciden. Coinciden este eje con este eje. Este eje coincide con este eje. Y este con este. Este con este. Ahora nos está faltando un eje. Nos está faltando un eje para que llegue hasta acá. Y la losa pueda llegar hasta acá también. Vamos a agregarle un eje más. Que debería ser para ver de qué dimensión. Ese último eje le vamos a colocar a 5 metros. Entonces vamos a modificarlo. Modificamos acá. Vamos a agregar acá un espaciamiento. Y aquí vamos a agregar un nuevo eje. Que va a ser el eje FSI. Y aquí vamos a colocarle 5. Vamos a aprovechar aquí para modificar acá esta esfera. Colocar el mismo color a la demás gris que tenemos. Vamos a aceptar. Aceptar. Refrescamos. Como quedó. Ahora sí. Ahora sí está más consono. Nuestra planta. A ver. Ya nosotros ya hacemos la distribución. Vamos ahora a ver detalles. Como se ve en 3 dimensiones. Y aquí tenemos ya en 3 dimensiones nuestro modelo. Esta es la distribución. 6 niveles. Nuestras plantas. No sé si tienen algunas preguntas hasta ahora para continuar. Porque están conectados. Si voy muy rápido también me dicen. Ok. Vamos a continuar. Vamos a verlo en planta para ver cuáles son los detalles. Acá, acá. Vamos a seguir configurando. Ahora bien. Aquí tenemos unos ejes. Estos ejes aquí no nos van a hacer falta. Así que esto nosotros, estas esferas acá las podemos eliminar. Vamos a modificar. Vamos con el eje 3. Vamos a modificar. Y todos estos ejes o esta nomenclatura que tenemos acá. El eje 3 y el eje 3. Vamos a borrarle para que no se vean. Esos ejes. Vamos a borrarla todo. ¿Verdad? Ok. Vamos a ver cómo se ve ahora. Refrescamos. Y ahora visualizamos que ya no aparecen estos ejes. Vamos ahora a organizar un poco más. Vemos que estos ejes de acá no los podemos colocar por aquel lado porque tiene el giro acá. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es, todos estos ejes los vamos a pasar por acá para que coincidan todos en este sentido. Vamos con el primero con el G1. Vamos a modificar. A ver. ¿Qué serían? Esto. Vamos a colocarle en Start. Start. Todo en Start. 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 Start y Start. Ok. Vamos a darle OK. Vamos a refrescar la vista. Ahora vemos que si, ahora si están, están todos los ejes acá. Falta ahora colocar estos ejes para acá para que coincidan todos. Este es más organizado. Vamos a cambiarlo. Este nombre. Lo voy a colocar que este es el módulo 3. Módulo 3, que es el módulo central. ¿Ok? G2 la vamos a colocar que es el módulo 2. Que equivale al que está más alejado. Módulo 2. Vamos a hacerlo por módulo. Módulo 2. Y al final vamos a colocar este G1, que es el módulo 1. Que es el primero de acá. Módulo 1. Ok. Entonces tenemos tres módulos nosotros de planta. Módulo 1, módulo 2, módulo 3. ¿Por qué lo hago así? Porque es posible que en el cálculo después tengamos que colocar nosotros alguna junta por la geometría. Eso lo vamos a conversar ahorita. Pues está sometida a torsiones excesivas. Entonces, ¿qué coincide eso? Entonces, con esas torsiones es posible una alternativa. Puede ser que separemos cada una de estas dos o le coloquemos algunas puntas. Entonces, lo tenemos separado. Vamos ahora a modificar todos estos ejes. Lo pasamos por otro lado. Aquí es el eje 2. Módulo 2. Módulo 1. Módulo 2. Módulo 1. Módulo 2. Y el módulo central lo llamamos el módulo 3. Vamos con el módulo 2. Y vamos a pasar todo esto al inicio. Start, 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 start. Voy un poco más rápido porque esto ya lo hemos visto en otras clases. Ya sabemos cómo funciona. Ok. Ahora vamos a cambiar el color a este porque veo que es distinto al de los demás. Vamos a colocar, creo que es este. Vamos a dejarlo así. Ok. Vamos a ver ahora cómo están los ejes. Vamos a ver acá para que después no estemos perdidos. O sea, acá vemos. A, B, C, D, E. Aquí están dos ejes montados. Por eso se ve así de esta manera. Tiene que ser el eje F. Entonces aquí nosotros vamos a eliminar este eje y vamos a colocar aquí F, E, H, E, G, I. Para que puedan coincidir. Vamos a colocarle esos nombres. Entonces ya el eje, el módulo 1 no lo vamos a tocar. Vamos con el módulo 2. Vamos a continuar para ver F, siguiente G. ¿Sí? Vamos con el módulo 3. Tenemos acá, en este sentido, que están los números. Vamos a ver. El eje 1 está de aquel lado. Entonces vamos a colocarlo así. Vamos a modificarlo. 3. Vamos acá. Entonces el eje 5 lo vamos a borrar, no lo vamos a colocar. 5. Y vamos a continuar un F, G. El 4 lo vamos a colocar G. Para que siga. E, H, I, J. Ok. Vamos a ver ahora cómo se ve. A ver. Ok. F, vamos a ver si tiene sentido. Ahora sí. Vamos. A, B, C, D, E, F, E. Acá, H, I. Ok. Ok. Ahí tenemos J también. Entonces vemos que aquí también hay que modificar estos ejes. Porque cuando lo hemos modificado, está conmigo también la letra A. Debería continuar con el eje F, J. Esta J. Vamos a borrar la A del módulo 3. Porque está chocando acá con la J. Vamos a borrar la A del módulo 3. Entonces J, K. Vamos a continuar con la K. Vamos a, el módulo 2, perdón. Vamos con el módulo 2. La A del módulo 2. Acá. Vamos a borrar esta A. Ahora vamos a colocar el nombre. O sea, vamos a continuar con la K. Me parece que es la K. J, sí. Vamos a continuar con la K. Módulo 2. Lo modificamos. Y vamos. Se lo continuamos. Borramos este. Y vamos con K. K. L. M. N. Y acá vamos a colocar O. J, K, L, M, N. Ñ no lo vamos a colocar. Vamos a colocar O. O. Acá le damos OK. Vamos acá a reflejar la vista. Bueno, ahora cómo está. J, K. A ver. J, K. Escribe K. L. J, K, L, M, N. O. OK. Acá ahora sí. Lo vamos a refrescar. Vamos a ver cómo, ahora cómo vamos. Vamos a ver cómo va. Aquí. Aquí. A, E, G. Este es el eje A, B, C, D. E, F. E, H, I, J, K. L, M, N, O. OK. Ahora bien, vamos a hablar con lo que están enumerados. Tenemos hasta acá el eje 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces acá nosotros, ¿cuáles tenemos por allá? Acá lo que vamos a colocar es 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a continuar. Tenemos allá el final 6. Y este va a ser 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Para que haya sentido nuestra geometría. O sea, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a modificar este módulo. El módulo 2. Lo modificamos. Acá. Vamos a colocarle acá. 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11 y acá vamos a colocarle 12. Vamos a darle OK. Le vamos a refrescar ahora. Vamos a ver cómo está ahora. A ver. En este sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver. 7, 8, 9, 10, 11, 12. OK. Ya hemos terminado nosotros nuestra distribución de plantas. Se ve bastante mejor. Pero ahora aquí hay un detalle. Que este eje que estoy colocando aquí no lo estoy colocando como un eje de columnas. Es decir, aquí yo no voy a colocar columnas. Sino que esto lo estoy colocando como referencia para este voladizo. Entonces, este eje aquí no va. No debería ir. Lo que vamos a colocar. Vamos a borrar este número. Así también tiene que pasar de este lado también. En el 6. Solamente para que nosotros usamos solamente como guía. Le vamos a dar nosotros en el módulo 1. Vamos a modificar módulo 1. En el 6 nos le vamos a colocar nombre. Solamente hay referencia y no van columnas. Es un voladizo. Vamos a refrescar. La vista. OK. 5 y este voladizo. OK. Y allá también tenemos que hacer lo mismo. Y vamos a hacer la misma operación. Vamos acá. 6. Aquí quedamos. ¿En qué? ¿Qué número? Parece que es 5. OK. 5. Y acá vamos a colocar ahora. Aquí tiene que ser. 6, 7, 8, 9, 10. Entonces este va a ser 10 y esto lo vamos a eliminar. Aquí comenzamos con 6. Vamos a modificar el módulo 2. Módulo 2. Vamos acá. Modificarlo. OK. Entonces este eje 7 va a ser 6. 6, 7, 8, 9, 10 y esto lo vamos a borrar. Para que no usemos solamente como guías a ese eje. OK. Vamos a darle OK. Refrescar. No sé cómo está quedando ahora. Parece que ya está bien. Vamos a verificar de nuevo. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5. Y este es el voladizo. Vamos por aquel lado ahora. Para acá. 6, 7, 8, 9, 10. OK. La O por lo general no se coloca. Para que no se confunda con una esfera o con un número. Se vamos a modificar esa O. Es recomendable nosotros... N o vamos a colocarla como una P. Ya sé que nos confundamos después. Se pueden confundir en O. O también. Piensen que es un número en vez de ser... Una letra. Pasamos de N a O. Con I también es recomendable hacerlo. Tenemos la I. En O. O se puede confundir después y... Lo confunde con un número. Vamos a verlo así. Vamos a verlo así. OK. Vamos a ver en 3D y a ver qué tal se ve nuestro modelo. Bien. Se ve bastante... Bastante bien. Ya tenemos nuestra distribución. Ahora vamos a evaluar bien qué es lo que vamos a hacer nosotros con este modelo. Aquí vemos qué va a hacer de 6 niveles. Vemos la planta, como ya lo hemos visto, lo vimos al inicio. Este de uso residencial. Vamos a utilizar esto como una... El uso que le vaya a dar el arquitecto. Esto puede ser... Vamos a hacer zoom. Como lo dije, pues esta parte de acá, pues es un pasadizo para circulación. Un pasadizo. Aquí tenemos zonas recreativas. Aquí tenemos... Los apartamentos. Aquí tenemos apartamentos. Puede ser unos apartamentos que estén allí. Y acá tenemos... Es el mismo módulo. Pero de aquel lado. Entonces aquí tenemos que evaluar nosotros. Dónde vamos a dejar nosotros las escaleras. ¿Sí? Yo tengo pienso. O planificado dejar la escalera en este sitio que tenemos acá. ¿Sí? Tenemos un espacio bastante bueno. Tenemos un espacio por acá de 5 metros. Vamos a darle un zoom. Por acá tenemos 5 metros. En este sentido. Tenemos 5. Acá tenemos 6. Entonces aquí fácilmente nosotros podríamos hacer una escalera. Acá. Podríamos hacerla así. Nosotros podríamos hacer una escalera de 1 metro 20. ¿Sí? 1 metro 20. 2.40. Necesitamos para escaleras. Podemos ir acá. 1 metro 20. Hasta donde tengamos que llegar. Podemos darle un giro acá. Algo así. Puede ser así una escalera. Así puede ser la escalera. Sube por acá. Sube por acá. Tenemos 2.40. Nos quedaría todavía aquí. También podríamos nosotros colocar lo que son las fosas de ascensor también. Pues tenemos 1.20, 1.20, 1.20, 2.40. Nos está quedando un espacio bastante suficiente como para colocar ascensor. Aquí puede ser la entrada. El dobit. Puede funcionar como un dobit. Un espacio ahí. Puede ser también una recepción del hotel. Un sitio residencial. Puede ser un hotel. Vamos a borrar esto. Entonces dijimos que aquí vamos a dejar esto. Puede ser allí. Lo voy a dejar ahí. Parece que ahí está bastante bien. Vamos a borrar esto. Y si visualizamos. Aunque esto lo propone el arquitecto. La arquitectura es el que propone eso. Digamos que esa distancia. La estoy colocando acá porque hay 30 metros. Es recomendable acá dejar una escalera para evacuación. Nos sirve para evacuar de este lado. Y de este lado también son 30 metros. Si lo coloco acá. Acá va a ser muy lejano para las personas que estén por acá. Por eso yo he tomado la decisión de colocarlo aquí. Sin embargo también. Voy a proponer otra escalera en este sentido. Porque ese es un problema que podemos tener acá. De las distancias de evacuación. Que eso también hay que cumplir. Unas normativas de protección civil. Como lo digo. Pues ya es criterio del arquitecto. Él sabrá a qué distancia. Tiene que estar el sitio más alejado. Pero me parece bien que aquí colocar escaleras y ascensor. Y acá también colocar las fosas de escalera y ascensor. Entonces aquí colocamos una recepción. Una entrada. Un lobby. Ya para ya que hay unas habitaciones. Un restaurante. Lo que vayan a colocar acá. Por aquí pueden salir a parte posterior. Para las piscinas. Y eso. Entonces ya acá vamos a visualizarlo de esta manera. Ya vemos cómo va. Ahora lo que vamos a hacer para ver. Vamos a modificar los gestores. Que son los niveles. Vamos acá a modificar en este sentido. Y vemos todos los niveles que tenemos. Sí. Entonces aquí tenemos. Vamos a colocarle aquí. Que es el nivel cero. Es planta baja. Cero. Cero 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 metros. Acá vamos a colocarle. N más. C. C, cincuenta metros. Y acá también vamos a colocarle. Vamos a colocar el nombre de todos los niveles. Me gusta siempre colocar el nombre de los niveles. Porque sí sé en qué altura estoy. Cualquier cálculo que vaya a hacer con las alturas. Ya. Se lo estoy ubicado. Ya. Me sirve bastante de referencia. Por eso que lo coloco. Ustedes pueden colocarlo piso 1. Piso 2. Piso 3. Piso 4. Planta baja. Como la quieran llamar. Pero a mí me gusta más así. ¿Por qué? Como les comenté. Aquí 3,11 metros. Acá vamos a colocar. Más. 16,30 metros. Y acá vamos a colocarle 19,50 metros. Ok. Aquí tenemos cada uno de los pisos. De los entrepisos. Va a tener 3,20 metros. Planta baja 3,50 metros. Refrescamos. Acá. Ok. Vamos a refrescar. A ver. Vamos a modificar. Esa es una cosa como tiene que ser. Ok. Ahora sí se ve un poco más organizado, ¿no? Que el modelo. Ok, ok, ok. Vamos a dejar de refrescar. Ok. Ok. Ahora una cosa que yo quiero hacer. Vamos a ver qué podemos hacer. Nosotros debemos aumentar un nivel más. Vamos a aumentar un nivel más. Donde aquí nos vamos estacionando en el último nivel. Que es este nivel que tenemos acá. Ok. Acá dijimos que íbamos a tener la fosa de ascensor. O evaluar algo acá. Vamos a evaluar algo acá. Vamos a darle un zoom. Que voy a evaluar toda esta área aquí. Porque necesito subir un piso más acá. Sí. Porque va a llegar un ascensor. O sea, debemos colocar un techo al ascensor. O sea, acá va a llegar un ascensor. Este es el último nivel. O sea, nosotros deberíamos estar subiendo toda esta parte. ¿Sí? Toda esta parte. Que quede como un techo. Todo esto. Desde acá hasta acá. Para un nivel superior. Y ahí se puede aprovechar. Se puede usar como un lobby en la parte superior. Donde puede tener un mirador. Donde puede tener una ciudad. Donde pueden ver. Esto ya para uso arquitectónico. Pero sí hay que colocarlo acá. Porque es una escalera. Esa escalera tiene que tener un techo en la parte superior. O sea, vamos a aumentar un piso más. Con una altura. Puede ser menor que los demás. Porque solamente para acceso a la parte de arriba. Y el arquitecto puede aprovechar ese espacio de arriba. También en esa altura. Para colocar una parte recreativa. Ahí también. Quedaría bastante bonito el hotel. Entonces aquí vamos a agregar una nueva grid. Una altura. Vamos a verlo así en 3D. Lo que estoy planteando. Es colocar una grid más. Para subir toda esta parte de acá. Quedaría algo como así. Ahí viendo. Imaginándonos el edificio. La creatividad es importante cuando nosotros lo estamos diseñando. Vamos a subir todo esto. Entonces aquí nos quedaría algo así más o menos. O eso sería el techo acá. Algo así. Puede funcionar. ¿Qué altura le podemos colocar? Una altura puede ser unos... unos 80. Unos 80 estaría bien. Porque ya aquí no tenemos escaleras. Ya aquí no tenemos... Solamente un área de recreación. Llega el ascensor. Pero ya de aquí para arriba la escalera va a llegar aquí solamente. Si de ahí para arriba no tenemos más. No tenemos que cumplir una altura para desarrollar la escalera. Vamos entonces a agregar una nueva grid. Vamos a... Una grid en altura. Vamos a agregar lo nuevo. Vamos acá. Agregar un store. Nivel superior. Le vamos a colocar... No, los 80 aquí. Dos. Como 80. Una sola vez. Que sea en la parte superior de... 19,5. Que es el último... Nivel. Y damos OK. OK. 80. Entonces la parte... El último nivel va a tener un nivel de... 22,30. Metros. OK. Vamos a refrescar. Vamos a ver ahora cómo nos quedó el... Modelo. Ahora sí. Bien. Ahora vamos a continuar. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Quedan... Unos... A ver, unos cinco minutos la primera hora. Vamos a ver la siguiente hora también. Si tienen alguna pregunta la pueden formular para... Mientras voy avanzando. OK. Vamos ahora acá. Donde dice unidades consistentes. Vamos a modificar primeramente las unidades. Vamos a... De consistente. La unidad de consistente vamos a trabajar en... Vamos a trabajar en centímetros. Y vamos a trabajar en kilogramos fuerza. Grado de Celsius. OK. Ahora lo que vamos a hacer es... Show. Y aquí vamos a colocar la distancia absoluta y la vamos a trabajar en metros. Metros. Las áreas en metros. Estas dimensiones las vamos a dejar así. Eso lo vamos a dejar así. OK. Le damos OK. Ya hemos modificado las unidades. Vamos a comenzar aquí a definir algunos parámetros de diseño. Vamos a definir los materiales. Vemos que cuando nosotros vamos aquí a menú definir y agregamos los materiales nos aparecen estos materiales por defecto que son unos... Unos tipos de acero, grados 60, grados para perfiles metálicos, para tensados y un concreto. Vamos a modificarnos sobre este concreto que es de 4000 PSI. Lo vamos a modificar. Y en este modelo vamos a trabajar con un F'C de 250. 250 kilogramos fuerza por centímetros cuadrados. OK. Va a ser un tipo concreto. Ya, esto también se ve como se hace. Que tenga un comportamiento... Un comportamiento isotrópico. Vamos a trabajar por peso, no por masa, por densidad, sino por peso, por densidad. Es decir, por la densidad. Vamos a colocar acá que en la densidad del concreto son 2400 kilogramos fuerza metros cúbicos. En centímetros son 0,0024. OK. Vamos acá. Vamos a modificar primero esta propiedad para poder modificar esta que tenemos acá. Entonces, aquí tenemos el nombre ya que le hemos colocado. Vemos que por defecto nos da esta resistencia. Vamos a colocarle unos 250, que es lo que vamos a trabajar. Esta opción de concreto liviano no la vamos a... No la vamos a activar porque el concreto que estamos trabajando no es liviano. Este es el F'C. Que es el esfuerzo de la resistencia de la compresión cilíntrica que nos vamos a... Que va a soportar ese concreto. Le damos OK. Vamos a calcular el modo elasticidad. Vamos a borrar este. Le damos a G2P. Y aquí le vamos a colocar la ecuación para calcular que vamos a usar 15100 por SQRT de la resistencia de la compresión. 15100 por la raíz de F'C. Esa es la 250. Le damos a calcular. Borramos esto. Le damos OK. Poisson. Que es el módulo de Poisson. Le damos con 020. Y aquí automáticamente nos calcula el módulo de corte. Ya aquí lo dejamos así. Vamos a darle a aceptar. Y ya hemos nosotros definido el concreto. En la próxima sesión vamos a definir los demás materiales para continuar con nuestro modelo. Y ya seguir definiendo todos los parámetros de diseño. Como las secciones, el pragma, la falta de definir todo esto. Ya hemos definido las grites. Y ahorita vamos un poco más a adelantar un poco más. Bien, eso ha sido todo por la primera sesión. Espero que no les haya gustado. Nos vemos en la próxima presentación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!